Su lugar de trabajo puede ser inspeccionado por un inspector de pesticidas en cualquier momento. Su empleador no puede despedirlo, intimidarlo o amenazarlo de ninguna manera por dar información o participar en una inspección de WPS. Tampoco puede despedirlo, intimidarlo o amenazarlo por cumplir o intentar cumplir con WPS o por denunciar violaciones de WPS a las autoridades. Las represalias son contra la ley. La información de seguridad de los pesticidas que se exhibe en el tablero central debe incluir información de las agencias reguladoras estatales o de la tribu a la que pudieran comunicarse si recibe represalias o si sospecha que se han violado las reglas de WPS.